Música Música Ay, 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 los que me vean Y el palo son de la correcía Que no ocurre niña De autor al marón y con carao reina de amor Música A mí me gusta el pepe, pepe, pepe De la bota en final, traga, pa, pa Con el pepe, pepe, corre, pa, pa, pa Al que no le gusta el vino es un animal No lo tiene un real Hay que ver las trabalas tan bonitas que hay en alo Hay que ver que se pintan las ojeras y los labios Hay que ver que guagas son Que por la calle van llamando la atención Hay que ver que guagas son Que por la calle van llamando la atención Música Tampoco tenemos metro Pero tenemos un vino Que de su utilidad los muertos 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 ¡Gracias!